Con la mayor credibilidad en todo el país, son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase en la Facultad del Chisme, la Facultad del Chisme, la UCA. Conversé con Wasson Brasovane en una entrevista histórica. ¿Qué pensó? Dale, tú estabas con él, ¿por qué no me lo trajiste? No, pues no fue hoy. Ah, bueno. Hoy estaba con este. Bueno. Que te estaba enseñando. No, no, no le enseñe que lo va a decir, no le enseñe que lo va a decir. Yo no lo voy a decir, yo no soy como tú. Ella me loca. Yo no soy como tú. Yo no soy primero que tú. Hoy estaba con ese. ¿Eh? Ay. No, déjame ver, no more. Dale. No, no, no. Tira pistas. Dale, cuidado. Cuidado. No, no, ella me loca. Una pista, Evarón. Entonces, Wasson, una entrevista sale mañana muy dura, muy interesante. Hablamos de todo, Wasson pensando y Brea Frank hablando. ¿Cómo? Qué bueno. Pensó mucho. Sí, Wasson es uno de los cantautores más importantes que tenemos en la República Dominicana. Y lo más interesante es poder sobrevivir a la era del dembow, a la era del reggaetón, a la era del merengue, del merengue típico, siendo y teniendo una carrera sólida durante más de 20 años. Muy sólida. O sea, es uno de los artistas más rentables que tiene la República Dominicana. ¿Pero tú sabes por qué? Y de mayor calidad. Por lo mismo que mencionaba uno cuando hablamos con Kenser, que él lo mencionaba, de que el artista tiene que crear un nicho. Por ejemplo, Wasson tiene... Ya el grupo Nietzsche está... No, 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 Nietzsche. No, no, no. Ni a nivel de público. ¿Qué? Wasson tiene, y yo he ido a varias presentaciones de Wasson, y tiene ese público que tú fácilmente lo ves en dos conciertos en una misma semana. Correcto. Porque es el mismo público que se le traslada. Sí, sí. Eso, eso es trabajar con cabeza. Una pregunta, mi vida. Igual que Pavel Núñez. En esa conversación, en esa entrevista, le preguntaste, ¿dónde está el grupo Negros? Así es. Porque lo más importante de todo es que ni el diablo sabe dónde... Perdón, perdón. Significa que Wasson viene siendo el Romeo de ese grupo. Diablo, tú eres duro. Yo le conté. Eso mismo hablamos, él y yo. ¿Viste? Y él goza de ese... ¿Y quién sería entonces el Henry? Siempre estuvo cerca, pero nunca llegó. Tommy, Tommy. Para que tú veas, Wasson me decía que él tenía unas canciones ahí. Le dijeron, mire, le dice Cholo Brenner que era un genio. Sí. Le dice, mira... Vladimir Tutel no dice lo mismo. Perdón. Pero es un genio. Ok. Si Vladi lo niega, está pecando. Sí. Porque era un genio. No, y siempre andaba Cholo. Cholo. Sí, claro. Cholo. Mira que se fue el testigo a favor mío en Acrobarte. Entonces, ¿qué pasó? Cholo, descansé. ¿Qué pasó? Cholo le dice, tráeme un par de canciones. Y Wasson le dice al hermano, este hombre quiere que le lleven canciones. Yo lo que tengo es algunas canciones. Déjame ver cuál le llevo. Le dice, pero llévale la que tú tienes. Es su disparate. Oye. Señores. Y la primera que le llevo fue mi reina. Tú eres mi reina. Sí, porque Wasson canta como que... Sí, porque cuando... Está sufriendo, está sufriendo. Cuando te ha estreñido, vale tu nivel. Entienden el contexto fatal de que no habla conmigo, que solamente sabemos de música. Así es que... Y me imagino que Cholo le dijo, me encanta. Porque le faltaba la canciones. Sí, pero ya le murió. Entonces, por respeto, tú. No, no, no. Por adelantar. Sí, ciertamente hacemos la invitación a que vean la entrevista mañana. Un one-on-one. Un one-on-one, Wasson Basoban. Ok. ¿A qué hora? A las nine. ¿Cómo se dice? A las nueve. A las nueve. A las nueve. A las nueve p.m. de la noche. Me gustaría saber... Me gustaría saber si tú pagaste por esa entrevista porque pocas personas entrevistan a Wassoban. Sí, sí. Solamente la gente se centra en lo chismoso que es Wasson. Pero tú te fuiste más allá. ¿Cuánto pagaste? ¿Cómo así? Por la entrevista, amore. Pero ¿y por qué tú pones ese acento? Yo no entiendo. Porque soy la periodista. Ah, no relajes, no. Soy la periodista. Estamos en la fórmula. Que te llevo, mi amor, tu contabilidad. ¿Te llevo la contabilidad? Ya loco, déjelo, eh. ¿Cuánto pagaste por la entrevista con Wasson? Lo mismo que la de Jailene, 40 mil. ¿Cómo? Sale del presupuesto después. En la próxima semana salgo a pedir. Ay, mi amor. Con la entrevista que viene después de esa, no digo yo, bode. Ahí se va a decir. Ahí se va a decir. Ahí sí. Bueno. ¿Y qué es, señores? Bueno, ya está aquí. Gracias a la facultad del chisme. Gracias. No, mi amor. Gracias. Había un bochinchay grandísimo, Enrique. Pues espérate, ¿con quién? ¿Con Toxicro? Sí, con Toxicro. Que le dijeron jediondo y que parece que como que jebe y todo eso. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo. Yo no entiendo por qué ahora ya se pasa a lo personal cuando quieres descalificar a alguien. Porque es estrictamente a lo personal. Ya no se cualifica la parte musical, o sea, un pintor, o sea, un escritor, o sea, un cantante, o lo que sea, ya el arte de aquí no vale, sino como la gente puede percibirte como persona. ¿Cómo en contexto? Hubo una persona. Romney Jiménez. Ajá, que habló de una forma muy despectiva de un artista que ha colaborado con muchísimos talentos, que ha aportado a que muchísimas personas se superen, porque él es sinónimo de superación, ¿verdad? Un tipo que siempre tiene una buena actitud para la juventud. Entonces, no entiendo el por qué, pero yo ni siquiera voy a hacer mucha alusión. Si quieren escucharlo, lo podemos colocar. ¿Quién fue que lo dijo? Vamos a ver. No viste como él. Porque Toxicro, independientemente de todo, se ve asqueroso, se ve sucio. Toxicro, por más que se ponga una ropa, se ve asqueroso y se ve sucio. Ahí está el periodista dominicano. Periodista. ¿Él es periodista? No. Periodista, ¿no? Es comunicador dominicano desde mucho tiempo, radicado en Nueva York y luego acá, Ronnie Jiménez. Mira. Y te voy a decir algo, perdón. ¿Cómo que se llama? Casimira y la Torita. Ajá. Se hicieron viral porque se fajaron, ¿verdad? Como Ronnie lo que está buscando es sonido, Toxicro debería partirle la boca donde sea que lo encuentre, grabarlo. Sí, pero no vamos a... No, hay que promoverlo. No podemos promoverlo. Pero que no lo grabe entonces, que lo dé su propia, pero que no lo grabe. Es que Toxicro no ha hecho nada para ganarse ese comentario de ese señor. Por lo que te digo. Porque Toxicro está tranquilo, hermano. Ese tipo está enfocado en su estudio. En sus negocios. En sus negocios. Pocas veces lo he como que encontrado con él y hablar con él. Sí. Una persona delicada. Una persona amable. Sí, correcto. ¿Me entiendes? Una persona sencilla que a mí me sorprendió cuando yo tuvimos esa entrevista porque es un hombre que lo que menos... Y tiene una sonrisa siempre. Una sonrisa en la cara siempre. Lo que menos aparenta es una persona, como dice Ronnie Jiménez. No, y que independientemente de que lo aparezca, mi hermano, o lo aparente, perdón, merece respeto. Cuando tú le faltas respeto a una gente, tú abres la puerta para que te la falten a ti. Así es. Y Ronnie, lo que más le gusta hacer es llorar. Le lloró a Amelia cuando Amelia le metió un pecozón en pleno programa. Exacto. Le ha llorado a todo el mundo. Tú, el que le ha hecho frente a Ronnie, se ha topado con Ronnie dando gritos. Mira lo que pasó también en el programa de Jessica en punto. Tú entiendes, entonces, Toxicro viene, te frena, como todos sabemos aquí que a él le gusta frenar a la gente. Y ahí vemos a Ronnie nuevamente dando gritos. Y mira una cosita, creo que Toxicro se ha mantenido como en su línea y en su hombría. Exacto. Porque recuerden ustedes que Toxicro tiene mucho tiempo en el arte, ahora mismo con este asunto de metrosexual, que se operan la nariz, que se ponen el pelo rizo, que esto, que lo otro. Por lo menos Toxicro se ha mantenido hombre de verdad. En su esencia. En su esencia. Masculinidad. Pero tú sabes que me llama poderosamente la atención que en los últimos tiempos hay una lluvia de críticas a la forma de vestir de Toxicro, pareciera como sistemático, pareciera como un algo orquestado. Una campaña. Pareciera como hasta una campaña de varios medios de comunicación criticando la forma del vestir. Repite, repite. Que algo quede. Y en el caso de Toxicro, él no está vistiendo diferente a como él vestía. Si fuera alguien que salió nuevo y tú dices, no me gusta como viste fulano. Exacto. Tú dices, porque puede que no me guste. Pero él siempre ha vestido así. Pero él siempre ha vestido así. Correcto. Y de hecho... Que esa campaña, perdón, a quien yo primero escuché fue a Cristian Casablanca. ¿De Toxicro? Sí. En una ocasión que en Trayodo se dio como un beef y Cristian era quien le decía, como que tú viste chopo, como que tú puedes vestir con cuartos, pero encima de ti la ropa se ve falsa. Sí, lo recuerdo. Y después de ahí la gente empezó como a darle a Toxicro por ahí. Siento que esta campaña, si es una campaña orquestada, dirigida, todo ha salido a relucir después que él supuestamente terminó con la insuperable. Después que están como con esos problemas. Es que se está hablando acerca de muchas situaciones de Toxicro. Gente haciendo ley de árbol caído. Exacto, exactamente. Yo creo que ahí debemos tener un poquito por lo menos de sentido común y no meternos. Porque un matrimonio, queramos o no, ha sido un matrimonio. Un matrimonio ejemplar. Y exitoso. Exacto, exacto. Ellos dos han agarrado de la mano y han llegado muy lejos. Y merecen respeto. Esa gente ahorita se junta. Yo creo que hay que aupar eso. No, y recuerden ustedes, y atención, Rodney Jiménez, recuerda que nuestro amigo Toxicro anda con una correa, amor, que a él le encanta mojar esa correa y darle correazo a los atracadores y a los delincuentes y a los habladores. Así que, Rodney, mi vida, cuídate que fácilmente te suenan y te frenan y te dan tú. Ojalá, fuetazo. Ojalá, Dios quiera. No, no, vamos a... No promovemos eso. Yo creo que es un asunto de... No, no, promuevelo a tuyo, sí. Chica, tú diciendo que no, mi amor, que le frene y le des. Tú, váynele. Pero que haga un fogón. Qué grave. Ah, sí. Casemiro, pérate. Toxicro, espérate. En 8K. Y Toxicro no pegado de una mordilla de Rodney. ¿Tú te imaginas? Y que venga Rodney y le quita la peluca a Toxicro y la pestaña. Ay, Dios. Toxicro no usa eso. Bueno, ahí está la Universidad de la Calle, La Bacana, 105.7. Problemas en la avenida, problema Adán de día, problema Adán de cena. La Universidad de la Calle. La...